Por su parte, el gobernador Héctor Astudillo dijo que el fertilizante que se está distribuyendo este año en el estado representa apenas la mitad de lo distribuido en dos mil dieciocho en la cabecera municipal de Eduardo Neri, donde realizó una gira de trabajo. Recordó que en estas fechas, en dos mil dieciocho, ya se habían entregado dos doscientas tres mil toneladas de fertilizante, las cuales beneficiaron a doscientas treinta y ocho mil productores de granos básicos, principalmente de maíz. Explicó también que a finales de junio, en el año pasado, ya se había entregado el cien por ciento de las doscientas tres mil toneladas que se adquirieron para garantizar la producción de los campesinos. Este año, con base a lo que informa la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, se compraron ciento diez mil toneladas, lo que representa el cincuenta y seis por ciento de lo que se entregó en dos mil dieciocho. Además, a la fecha se ha entregado el veinte por ciento de las ciento diez mil toneladas consideradas para dos mil diecinueve, lo que representa un doce por ciento de lo entregado el año pasado. ¡Suscríbete al canal!